bueno cuanto antes empecemos antes estaremos en la caja de pino a roventa roventa 90 210 sensación de vivir que está roventa como está nerviosa con mayoneta no lo venda como como está hemos buscado la persona menos representativa o el objeto no representativo porque esto es para limpiar en sucia el antagonista de mesis de la vuelta de mesis garlax gracias que tal creo que del mismo color que yo hemos puesto en sustituto del mismo color que yo la gente se puede pensar que esto es un show pero esto es real como la vida misma buena tarde gente es la primera vez que alguien llega tarde a chiclana no tú llegas casi cada día tarde una cosa es llegar apurado yo es verdad que pronto no llego pero alguna vez cuando cuando fui tenía que venir de su otro curro al principio dijimos instauramos la mecánica de que si empezamos dos empezamos dos ya vendrá el otro eso nunca lleva a pasar no es posible que alguna vez alguna vez un poquillo pero no sé el recolo visto claro el orslot de clara bueno espérate yo me quedo con el otro comentario el de yo me pido caratoraba el trompazo te lo meto yo a ti que dice lo de empezar un minuto antes es por joder a pez pero si no hemos empezado un minuto antes anda que no se ha empezado aquí hay tres hay tres se ha empezado aquí lanzar el religion bueno tú has dicho hace un rato voy a llegar cinco minutos tarde cinco minutos podría ser un cuarto de horas y bueno vamos a hacerlo normal y entrar a por la puerta pero si yo ya he dicho ahora que estaba aquí ya asesía hace ya 30 segundos que era como bueno pon el niño he visto lo otro que os he dicho que no está así es lo primero que está el guión te he hecho el guión te he puesto te he puesto sólo palabras clave del programa ha nacido ha nacido una estrella porque pretension estar dentro de ti vamos a hablar del telescopio que es lo único que me venga chiclana por el por el tweet perdón el tuit ya no se entiende nada no pero esto es el logo de playstation stars uy verdad es exactamente donde si veis el tuit de hoy se ha creído que iba a criticar y se ha visto el logo de donde ponen hace una estrella es el logo de playstation es el acento para apóstrofe donde está el asasins la verdad ha puesto un acento puesto un acento increíble no llegue tarde ya ya bueno ya lo sé pido perdón ya avisé que hoy tenía reunión de la guardería no no es que ese es el tema yo no yo me he enterado por en el espelunque porque no escucháis el otro día en la reunión se dijo yo el jueves no puedo hacer la con lo cual hago profegarlo el viernes el miércoles porque tengo reunión de la guardería estará grabado seguramente vaya esto se puede rescatar bueno pero de no hago merendola llegó a las seis cinco hay un trecho y ayer volví a decir que llegaba justo no da igual bueno que da igual que da igual que ya está pero además vengo enfadado porque ha sido la típica reunión que nos podríamos haber ahorrado para casi todas las reuniones aquí ha sido al final una reunión informativa hasta septiembre no empieza claro a pero porque en nueva guardería claro claro el niño me han enseñado las equipaciones en qué color es muy cansado hay muchas clases en esa guardería animales no un solo grupo de niños no voy a dar pistas sobre la localización de mi hijo solamente yo lo único que quería preguntar es si están divididos como por colores las clases los rojos los rojos los verdes los azules yo era yo me acuerdo que no pongas color en mí en mi baby pues había color que problema y con colores animales pues sería más fácil para las madres en su momento y para los padres bordar un trocito de tela de un color que un animal pero bueno ya está pero como abordar como una estrella de la roja de pequeñita de pequeño ya pasen miel azul escúchame qué tal estáis que no ha hablado gracias bien aquí te veo muy fresquito no bueno yo me voy de aquí salgo pitando tengo una cena muy ilusionante hasta mañana no se sabe lo que quiero decir que viva la noche con tranquilidad que no pasa mucho en ti no sabe la que te viene encima yo también pienso mucho en ti cuidado cuidado con lo que decís porque uno un nuevo chiclana lo va a experimentar dentro de poco javier no está preparado a tener un niño el budita el budita y qué pasa gracias a los dos años y me imagino que te he visto esta mañana un rato pues pues fíjate pues yo tengo otra vez infección en la garganta one more time pero qué te pasa me ha dicho que tengo otra vez faringitis punto de gimnasio de ti te faltan defensas totalmente me lo ha dicho el médico me ha dicho te falta vitamina d seguro que tiene que dar el sol que no te da el nada a correr con menos maquinita y más a salir me dice me dice mira tienes que comer un par de veces a la semana filete de vedella poco hecho yo vale y fruta de no sé qué vale y ensalada no sé cuánto vale ha dicho todas las comidas del mundo y había un momento le dicho bueno todos los filtros y ha dicho igual pero un poco se ha dejado fuera cosas que no debes comer pero era todo roja poco hecha te ha dicho lo que me ha dicho pero no un poquito como un poco hecha dicho tú supongo que para la vitamina d que es lo que estaba diciendo que otra vez manda antibiótico y otra vez me tengo que estar una semana de antibiótico y de mierda y mañana está bien para saber si en esa casa se salva alguien yo tengo yo solo en la garganta otra vez desde que estoy en chiclana cojo faringitis una vez al mes yo te he dicho dile al médico a que te lo sabe si es algo de la voz pero yo no se lo he dicho y es un poquito de la comunicación claro pero eso pero eso pero bueno te lo he dicho bienvenida chiclana igual el nombre del programa no lo he dicho porque ya se lo sabe ahora eh porque si han aguantado hoy es que ya se lo sabe está contrahecho me gusta pero te iba a decir algo te pregunto poco entonces aquí que te interesa es que te interesan unos cuantos temas de aquí claro del tuit es que como ha pintado hoy es que se ha puesto la cosa bueno es que la gente no está bueno decía tú que no se entiende pero hay easter eggs hay cosas que tienen sentido en cada cosa de ese tweet bueno como siempre por ejemplo pero el sega mini en una moto que juego está aquí detrás de ganes no la está tapando ahora mismo no está tapando qué juego viene en la colección nintendo de compra un garrito tangiro un poco como nosotros aguantan giro a juego artificiales sangón de drogas que fue artificial en el tangiro quien sale hoy quien ha salido y que ya lo tengo yo usui los fuegos artificiales nace una estrella bueno no hay duda si vienen cositas son pequeños easter eggs para los más amigos esa figura se ha caído está hospitalizado es en magdad es en magdad pero no es viejo ese rumor ya bueno pues no lo sé empezamos por ahí ya que está al principio como ha habido una falta de comunicación evidente a lo mejor no hemos visto lo mismo pero yo entiendo que habláis de cuando jason sprayer ha dicho que azteca ni que haz tucu había rumores por ahí que decían que el próximo assassin's creed estaría ambientado pues ahí con alguna historia azteca que a mí por cierto es una ambientación que me gustaría bastante ver pero pero jason ha dicho que no pero que ya había dicho que no hace mucho tiempo ya se sabía lo de que el próximo assassin's creed se tiene que llamar rift se tiene que ambientar en bagdad y tiene que estar protagonizado por un tal basín que yo no llegué hasta ahí en el valhalla pero se ve que salía en el valhalla y lo hace se ve que lo hacen entre usos quebec y montreal en serio que eso no es el infiniti no dicen que éste empezó también como un dlc pero que al final dijeron esto da para jugar que esa historia ya que sale antes que el infiniti en septiembre cuando yo no me corto de los bueno el vaso medio lleno medio vacío es una serie cortito o es un dlc largo bueno yo no tengo mucha esperanza puesta en esto porque me suena a improvisación a mí no me preocupa la duración o sea un assassin's creed cortito o un dlc de un assassin de un assassin largo ya da para jugar seguro a mí lo que me preocupa es que parece que va a ser un juego de de transición total de para tapar el boquete saca el boquete esto nos llevamos cuatro cuartos y los cuatro cuartos volvemos a invertir el infiniti que hay que hacer pero lo que quiero decir es que cuando se nos prometió en septiembre el 10 de septiembre un vistazo al futuro de assassin's creed yo que no tenía esto presente ya pensé en infiniti y dije hostia a ver cómo hacen el online el juego como servicio que por cierto jason schreier dice que él sabe que habrá varias ambientaciones en el infiniti y que él sabe las dos principales y ninguna de esas es azteca no sé si será la tercera o se enseñarán más adelante como en azúcar en el benching pero entonces creemos que la carta del japón no es que la estén guardando para uno tocho sino para que sea uno de los principales reclamos del unity yo creo que habrá como temporadas en el pero de los primeros de los dos que hay una mente es japón y el mezclan japón con otro seguramente ya conocido pero que hay dos assassin's creed yo en septiembre no creo que veamos el infiniti mucho un teaser hay en plan no no claro veremos el rift y el nexus que es el de realidad virtual es un asasins creed de realidad virtual que se anunció con una imagen quiero recordar y luego se filtraron cositas pero pero eso está y un splinter cell de realidad virtual aparte del remake y creo que cuando le pasamos la lista de los proyectos de ub y javier creo que los de pia no los pusimos pero eso también cuenta que hay que hacerlo 25 uff espérate es que ahora leyendo las cosas del chat y pensando en esto acabo de caer os imagináis con los cobranding y las movidas estas que hacen con todos los juegos free to play de esto de evangelion en el pubg y más claro pero escucha escucha no no por culo en el automata voy yo voy con muchísimo más el último samurai y tú te imaginas el último samurái tomás tomás el tomás que en guatana ponerte ya nadie se acuerda que en guatana cuánto 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 pagaríamos por la skin del tomás samurai no hay dinero en el unity como que cero euros yo apagado por un vídeo que el unity ya salió lo ha mentido ahora en el extra y todo como como que está diciendo es un unity a perdón el de los franceses no no infiniti perdón perdón joder tú paga por muñeco de la asasin y ni va a pagar por un tomás samurái auténtico loco yo quiero un samurái japonés puy no me jodas bueno voy a pillar la katana si es más pequeño que la katana se la tuvieron de gallín aquí en guatana igual sí que te da la misión muchísimas gracias pero el de cómo se lo guardan según mi libro cero euros como saben que el japonés vale cuando lo saquen se va a petar pero escúchame a mí lo que me sale es decir que nadie le va a importar un carajo el rift porque se le va a notar de alguna forma que quería ser un dlc no pero es que claro se nos olvidan lo que ha vendido valhalla es el segundo juego más vendido a la historia de ubisoft no es que valhalla todavía le queda contenido de temporada de sacar un dlc eso por eso que no para esto que lo del valhalla es ridículo que yo no conozco a sim pero la gente o mucha gente sí pero pero a mí la idea de que el futuro de assassin creed sea un dlc venido arriba me parece interesante pero que tenemos esta idea en la cabeza porque recordemos que confirmó la existencia de assassin creed infinity pero claro eso va para largo yo creo que eso es lo que tenemos curiosidad por ver y toca esperar toca esperar ánimo yo quiero ver el avatar coño en el ubisoft forward yo voy a estar atento por el avatar 10 de septiembre javier es un domingo a las 9 de la noche me parece muy buena hora mira el mandy dice la historia es de lo mejor del valhalla me gusta me gusta luego lo buscamos para ponerle cara estarán en una wiki de assassin creed eso muy bien está vaciado no 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 es que estaba pensando lo de playstation star se puede comentar hombre pero pero no parece más enlazable lo del skate es que es un poco skate infinity y punto me gusta cómo me gusta porque dicen que no es ni una secuela ni un remake ni un reboot ni nada de eso que tenga un rey y que es algo completamente nuevo y por eso han llamado skate y punto y que no es skate 4 porque no va a ser un proyecto iterativo es decir si sacaran ahora al 4 la gente pensaría que luego viene el 5 luego el 6 y luego ya seguramente se cansaron como hicieron con los tres primeros un fantástico pero no esto es un juego como servicio free to play cross platform y cross progression esto puede ser ahora mismo el próximo es fútbol porque el cross todo eso incluye móviles pero más adelante pero de móviles además de adelante o sea esto ha visto que es pre 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 alfa si el otro día ya lo era lo está probando la gente se filtró una build dicen que no te la descargues seguramente mucha gente se le han quitado las ganas pero yo me imagino así el crazy taxi de seca el super juego se acorda que decían que iba a tener algo de crisis taxi y algo de forma y que iba a ser esto pero equipo el skate no yo jugué más al 1 que al 2 y al 3 pero no era muy de picarse y de hacer ese truco concreto que te pedían para la portada de la revista entiendo de cómo se puede adaptar a pasear por ahí por san van amsterdam perdón con los colegas pero no me apetece nada a mí entiendo que esto es para una nueva generación para quien quiera descubrir pero para la cultura del monopatín actual y para esa comunidad pero a mí se me han quitado pero todas las ganas de ser pero 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 no te vengas abajo todavía quiero decir yo creo que esto es muy sobre todo desde que vas a ver otra gente jugando por el mundo pero que no necesariamente tienes que interactuar con ellos porque si van saltando por un aro y se quedan colgados y dicen que van a aprovechar las bromas con las físicas y todo vale pero este es el vídeo en el que te ponen 200 muñecos y todo saltando por un boquete pero no te da más la impresión de que es más que pensado para interactuar es simplemente para que veas a otros por ahí y podrás interactuar lo que quiero decir es que me da la impresión de que todo esto podrá jugar como single player normal me da la impresión de que no o sea que va a ser always online del tirón pero quiero decir pero como el genshin para entendernos que ellos dicen que no es un juego que no tienes que pensar en terminarlo porque va a ser infinito a lo mejor le mete un modo historia a la segunda temporada pues y ven que no va a entrar a gente pero pero yo intentaría tener poco en mente skate skate 2 y skate 3 de cara a entrarle a skate y punto r un poco raíz de republic bueno sí totalmente totalmente pero la oficina les ha quedado muy bien muy bonita y los sofá y todo aunque trabajan trabajan estos de full cycle sobre todo en remoto porque se creó el estudio lo cuentan aquí también durante la pandemia pero o sea es evidente que en electrónica saben que no siempre entra bien lo del free to play y intentan justificarlo en este vídeo merece la pena verlo hablan de que por supuesto habrá micropagos porque si no se puede sacar dinero de aquí pero que no será pay to win que no habrá partes de la ciudad accesibles sólo si pagas mira el amigo madness por ejemplo nos decía hace un segundo estaba arriba el mensaje decía yo nunca he jugado al skate de hacer el objetivo yo siempre jugaba del cabra por ahí ya ya es que claro yo jugué más al 1 que era más historieta y el 3 era más de bajarse y mover el skatepark y todo eso entiendo que no es un salto una pirueta tampoco muy muy loca que un poco más pero en la gracia del mundo abierto y todo el rollo ponte el olioli y ya está tío es que estando olioli al final aquí la gracia es que es free to play que no te va a costar dinero por probarlo que es la misma base que tiene que funcionar en un móvil javier de aquí que salga los móviles serán como una serie x pero hostia también es last gen por cierto o así lo dice en el vídeo la generación anterior a mí me creo que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo apelar todo el rato los fans de un juego que es completamente distinto a lo que propones ahora y hacer una visión futurista pero también los fans cuando tenían 16 años tenían tiempo para basarse el skate entero y hacerse todo el objetivo y lo mismo ahora tienen simplemente el tiempo para conectarse en el free to play un rato pegar cuatro saltos no sé qué y decir joder qué guapo el skate tiene sentido hacer un skate así yo no te digo no pero me parece raro insistir en lo de gracias a los fans que habéis hecho posible esto porque lleváis 12 años pidiendo el skate cuando pedían un cosplay free to play para móviles pero bueno a ver qué tal adelante yo creo que esto todavía le queda porque la pre 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 alfa esta que no sé cuándo se convertirá en se ha comentado de la camisa de javier no si le he dicho que venía muy fresquito me digo tú digo en general alguien decía en un comentario que a su pareja le gusta mucho en este tipo de ilustración son un poco más psicodélicos tiene un poco el aire de la ilustradora esta amiga tuya un poquito la que fuiste y la que me regalas el libro a la llany espinosa sí es verdad tiene un poquillo un aire me ha recordado me ha recordado skate es muy fresquita verdad muy fresquita monta el baneja bien de las consolas que a veces la gente está la gente con ganas vamos a hacer una ronda de comentarios gente en el chat mira hay una buena encuesta bien tirada os motiva el nuevo modelo de skate 81% no yo digo sí porque yo nunca lo compraría pero si es free to play a lo mejor lo pero tú como skater es la voz más autorizada de esta mesa claro si tú estás dentro de este centro tenemos en san vansterdame para hacer unos holis encontrar a la camisa en internet son unos zorros y donde es la camisa volcón de skate en el skate y punto 699 la versión digital costará un poco menos ahora sí playstation stars no es una noticia triste de ilustrar bueno claro es floja la noticia porque esto suele entrar mejor antes de empezar ya que mucho el blog de playstation más de mucha gracia lo comentaba ayer en la ilustración desde la tofas que este este joel es que no tengo el hombro el pui ni lo vio cuando se lo tuve que decir yo dije a el joel no se hace mucha gracia lo chiquitito que no había visto en la carátula y tal sí pero que me hace mucha gracia cuando lo veo y me gustaría ya os lo dije a vosotros que en el juego fuese así que fuese tan chiquitito no pero en la misma altura que él ya que de que se hablen de la barra chaparro de tu a tu de tu a tu que cuando llegue jes le ha tenido que mirar siempre para abajo como a ver bueno los cambios que pedía vale pero que digo que estas cosas normalmente lo que apetece es apuntarse donde me tengo que apuntar para entrar en playstation stars el nuevo programa de fidelidad de sony pues no se puede todavía ahí no tiene fecha pero nos dicen que va a existir esto que será gratuito para todos los usuarios de playstation aunque la gente del plus ganará puntos por cada compra en playstation stores para qué sirven estos puntos que también conseguirás con una serie de objetivos mensuales semanales o lo que sea supongo que habrá eventos y torneos ponían el ejemplo de que habrá un premio para el primero que se saque el platino de un juego en su región y yo pensé con el babylon esto es para prensa claramente pero pero estos puntos servirán para canjear dinerico en el monedero de playstation store o para comprar algunos productos que estén en ofertas y también habrá unas recompensas digitales que dicen que no son nfts porque no se pueden vender y porque no tiran de blockchain el caso es que evidentemente ahora no estaba leyendo el chat pero lo habréis dicho alguno es o parece suena mucho a otros programas de fidelidad que conocemos como microsoft word como tanto pero no tenemos fecha todavía pero que estáis en alguna cosa de estas a mí me da miedo meterme porque claro a mí me dan cualquier zanahoria para mí es un incentivo brutal no tampoco si me dan dinero estoy trabajando pero nos da un poquito de toco algo así como que gira a la izquierda porque no preferís que gire a la derecha a mí me gusta pero sea todo igual pero que no se esté moviendo hacia la derecha que a la izquierda pero sabes lo que quiero decir cada día mi cabeza como que se está moviendo hacia atrás me da un poco de cosas pero a mí me gusta si no parecería el logo de platino la estrella a la derecha fue una camiseta que la de platino lo hicieron bien unas camisetas de platino y el trailer de bayoneta dos veces y qué tal cada vez me gusta más si no 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 yo estoy ahí no la han puesto hoy para reservar en game pero en extra life pone próximamente ya tiene la ficha luego lo veremos la edición máscaras de latinidad pero yo he decidido que no me voy a comprar esa edición es que no está también es que quiero decir quiero decir a ver lo de las cajas me da exactamente igual porque ya me lo compraré otra vez cuando saque una caja guay con los tres o lo que sea me da igual no me voy a comprar bayoneta uno otra vez vale y el 2 ya lo tengo y el libro de arte es el típico libro de arte de mangui y para qué quiero la caja esa de cartón que va a ser un puto cartón donde no hay nada adentro pero por eso digo que el libro de arte va a estar bien 200 páginas no puede ser pero que el libro de arte poco pequeño me voy a comprar cuando salga el libro de arte normal si sale si hombre es en mi duda yo espero que sí por favor qué coño no va a salir bueno pero si ha salido el del 1 del 2 no va a salir del 3 que por supuesto que va a salir sale cualquier cosa sacan sale un juego yo espero que sí pero a mí no me cabe la menor duda de que de que va a salir pero por si acá o sea yo he estado esperando este momento demasiado tiempo como para no por lo menos intentar conseguir esta edición pero es que tampoco va a ser muy cara por lo que trae ya pero es muy mangui muy mal adelante luego la miramos luego la contemplamos le mandamos besitos pero yo me voy a pillar la normal y luego me compro el libro de arte en condiciones como dios manda pero escúchame eso voy a decir que es muy fácil pasar de estos programas de fidelidad porque dice cuatro estarme aquí cuatro horas para sacarme un euro y medio pero hay gente que se mira el porri dice 10 euros al mes fácil hay mucha gente el porri también lo ha dicho pero había otra persona fácil que perdón que te sacan en el microsoft rewards hay gente que es que se financia alguien pasa si el host el joy yo creo que no tienen que darle acciones de microsoft la cantidad de logro que saca ese muchacho yo por ejemplo uso lo de nintendo pero no es lo mismo quiero decir cuando compra te dan dinero siempre cuando has comprado esa es la parte que te ofrece playstation si tiene plus no sé el otro día bien en microsoft rewards que venden por pocos puntos no una cosa simbólica si no te llega para un game paso para un mando una cosa con la que puedes invertir muy poquitos puntos es una participación para un sorteo de una consola pero así se montan rifas y todo eso si te sobran tiempo un tico los tiras ahí y creo que hay una presa así como las cinco porque tienes cinco opciones una streamer coreana en tweets rascando volonoto y la toco un millón y medio de dólares claro mejor que abrir caja de los martes chingana repara y un euro millón bueno comprarlo para que no parezca ludopatía que estamos con los gachapones hacemos de la 11 que tiene la cosa un poco más social y lo que hacemos que cada noche un string que compramos yo que sé siete series y vemos el sorteo en directo eso lo seguirán poniendo en algún sitio en un punto de asmr también se rasca escúchame mac mardigan dice pep casi 300 euros llevo yo en año y medio de rewards hostia y hace algo más con tu vida es un trabajo que lleva no te ha podido suscribir aquí que te saca 300 euros este año con los logros del equipo se puede se puede ir de madre de alguna forma lo de la recompensa de estas digitales yo en principio no si no se puede vender no aquí no puede vender la cuenta supongo pero te pondrá un está su hermano suscrito bueno una por familia no yo sea yo voy a tener que poner los rewards estos y el playstation stars yo participaré de este playstation stars si no tengo que hacer nada así así si ya juego sabes si ya mi cuenta del plus está integra en eso y hay cosas porque pero si tengo que meterme si tengo que si tengo que gastar un segundo de mi vida no lo voy a pero un una estatua digital de yo el chiquito como apoyado así en una lata o algo que es como una lata de coca cola a mí me parece bien pero no voy a gastar un segundo de mi vida en rellenar formulario a formulario no esto tiene que funcionar que va por actividades en tratables adelante 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 ni uno solo le gusta esperar en la sala de espera yo se lo he dicho que lo del estrés que claro hoy me he dado cuenta de que no han salido de los análisis todavía no falta porque no todavía no que hoy me ha dado cuenta y yo estaba pensando yo tengo el estrés reserva la que se atrela y que tengo una edición especial claro porque me da cuenta que se sale más adelante y es que no quiero hacer más no quiero hacérmelo comprarlo del extra no me voy a comprar tampoco dos veces es que no quiero hacer una declaración de intención no quiero mandarle ese mensaje al jimbo a lo que te quiero decir bueno pues espérate a la física no pero sabes cuál es su mensaje que le ha mandado un mail a sony oye dame un juego una copia como que a sony si no es de sony bueno pero tendrán y sabe que le ha dicho sony a teletra no ha dicho pero ya te pasé un extra para javier no y le he dicho claro de armario gracias todo el día pidiendo con la cuenta de todo el día pidiendo en el correo de info info javier no vayáis por ahí que ese tema me molesta mucho lo aviso le molesta a él hombre claro el mundo del mundo del mundo y hoy vengo calentito que el espelunque hoy ha sido durísimo eso me lo he dicho antes pero que lo ha pasado bueno que sabe cuando la máquina está los del streaming modo streamer que hay días que el algoritmo se pica claro pero yo sé yo no he visto una cosa igual y encima había venido cóndor stream a ver si el nivel era tan alto que le ha parecido a cóndor una vergüenza en serio eso ha dicho me gusta cuando sea como un inspector que se ha descubierto ahora el canal y dice aquí que se cuece y va como apuntando cada sección cada día le toca una semana entera dicho cóndor qué ha dicho cóndor no no ha visto el nivel que se le comentó pero no ha visto bien o ha dicho ya no vengo más yo no sé si va a dejar de venir ya no vuelve de cóndor javier yo me he estado muy triste pero una una muerte que te haya jodido especialmente alguna bomba te has comido pero cosas tontas todo el rato de caerme en la lava andando cada día me lo puedo pasar dice fonso ha dicho literalmente que esperaba otro tipo de jugador aunque se pensaba que bueno que sabía lo que hacía yo te digo una cosa bien esto te lo voy a decir pero cien por cien en serio esto no es ningún tipo de broma yo haría yo de ti haría un directo de peluunki estos días que se llamase cóndor vente hoy cóndor hoy no te voy a esto no lo estoy diciendo de broma yo haría un hashtag con el cóndor vuelve cuando el challenge pero en serio hagamos un gata que se ha ganado si puedo me voy a poner cóndor vuelve cóndor vuelve cóndor vuelve se titula de esto y por favor si lo tenemos cuando no te vayas cuando no te vayas me gusta cuando no te vayas y si vemos por ahí luego debajo es peluunki extreme sabe cómo me gusta me gusta me gusta cóndor no te vayas peluunki extreme yo haría eso y vosotros si veía cóndor y todo eso contárselo si no te queda porque te queda poquito de jugar al peluunki javier por de verdad hostia démoslo contar qué pesado en vez de animar bueno no 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 es que yo tengo ganas de no voy a esperar que vengas aquí diciendo hostia me lo habías dicho hasta cuando no te vayas me gusta no venimos a eso pero vas a notar un cambio en tu vida yo sí que voy a notar un cambio en mi vida yo sí que voy a notar un cambio en mi vida si sigues aquí para contarlo claro por eso te digo yo voy a notar el cambio de abrir mi canal a partir de septiembre voy a tener que abrir un canal porque vaya esto va a ser pero bueno ahí estamos no yo todavía no lo quiero pensar siquiera bueno falta poco ya por eso no quiero pensarlo cóndor no te vayas viene antes cóndor no te vayas que bayoneta 3 el que tu descendencia bueno a ver a ver si bien fíjate lo que es bueno ya el bayoneta no le va a afectar hombre claro es que al final ahora espérate espérate tú te acuerdas cuando dice hay vídeos de pez diciendo cosas de su hijo que luego se arrepentirá pues esto es lo típico tú también no no yo espero que esté todo bien y que vaya todo bien pero bueno no canto más victoria mira que yo venía festivo si no te hemos dicho nada cóndor no te vayas mis velovas gracias cóndor extreme gracias a esta gente pero hoy no se pone anuncio hoy no se pronuncio y solamente serán las gracias a la que se suscribas esto es el presentador yo digo una palabrita digo si sigue no estaba yo pensando no hay anuncio pero claro se recuerda para qué sirve esto de suscribirse hombre primero para que te quiten los anuncios o no los veas cuando los pongamos no hoy pero si es de todo el día tienes acceso al discord alexito tú ya estás dentro otra vez que he visto hay un susurro yo no miro esta tarde hemos vuelto a hacer hemos vuelto a hacer hace unos días me mandó al éxito el susurro y lo he visto hoy yo a la y el gizart también me ha mandado hace un rato lo hemos vuelto a hacer cada ratito que nos acordamos le vamos dando bueno le vamos haciendo anuncios discord y sorteo una consola de nueva generación la que queráis eso es ps5 la casa xbox series x cuando cualquiera puede ganar dinero cualquiera de las dos puede ganar dinero cuando termine ya verdad el night bot el primer programa de cada mes se sorteará entre los suscriptores residentes en españa y la consola es la ya está fuerte está ahora elegir la parte de la casa no se ha visto una época en que las ideas estén más fuertes que ahora no lo sé pero yo quiero pensar que están a punto de comernos las ideas a ti cuál es la idea que empieza por los pies conmigo a ti cuál es la idea igual y dos eso total frank que si se suscribió ahora damos las gracias y si no pues seguimos con el programa porque está todo ahí para matarse vaya porque tienes un alguien puesto porque la semana que viene se anuncia un juego nuevo pero no lo de alguien pero mira es que ni natura ha dicho javier me lo he pasado súper bien con el espionaje ni natura a vale a vale perdón que yo estaba con lo del anuncio no mucho si no se suscribe nada vale venga a ver si lo hago bien que a mí esto me cuesta mucho ya lo sabe ni natura ya le acabo de leer muchísimas gracias ni natura el álvaro que hice otra vez gracias 21 meses en anun litil ha regalado suscripción y le ha tocado a mi zeor gracias august freiber pues 16 meses dice a mí los reward star y punto de oro me sudan los cocos la mejor recompensa es tenerlos todos los días manejando este nuestro canal bien bien agu bien mario 5 3 4 1 2 dice para que pepi pui se compre una camiseta de skater también gracias por lo menos diferente no yo quiero una de platino en amazon japan jenny mnemonic barcelona 14 mesagos el avi 98 23 número de jordan las cucas pueden ir a muchos canales pero mi prime solo a uno por más años de fatiga fc ha regalado dices aquí uno estrenando bayoneta 2 que estáis esperando la fecha para el baño ha estado yo he enseñado mi streaming o estuviera gustado ha visto que ha habido un montón de homenajes a ti hoy ahora lo voy a contar a cabo randes randes o dice para la máscara posible bayoneta blanca ver me gusta ver medio gracias juandas gracias gracias dan imparable gracias muchísimas gracias 178 cuando vengas para barcelona eso es lo que yo te quería ver ahí te quiero ver yo me gusta la competica de hombre claro siempre con las cosas y ya está pero oye muchas gracias muchas gracias entonces homenajes pero momento me está buscando más bayonetas y no están tan baratos antes antes del homenaje esta mañana escuchado al just decir que la gente al principio se enfadaba cuando la gente se suscribía a los canales te dejaba mal que quiero decir que el just esta mañana estaba hablando un poco de cuando te regalan no 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 es que cuando ellos te entró a tweets esto era claro claro básicamente estaban hablando un poco de cómo la gente se acostumbra a tweets como la gente se ha familiarizado y ahora ya la gente entiende que se suscriben y están apoyando a un proyecto y están diciendo es que al principio cuando puse lo de las suscripciones cuando alguien se suscribía la gente se enfadaba claro te dejan más lugar a ver si lo hacen de pago no claro era como esto es gratis no sé qué no hay que darle dinero a esta gente que se estaba como como mal y que el rollo de pedir la sub estaba como mal sí sí era una cosa como que tenía que salir del chat hombre al principio imagínate pep imagínos el primero el primer primer antiguamente era de chip a medias no sé qué significa pero me ha gustado bueno eso eso solo eso perdón perdón homenaje te he hecho ahora no me acuerdo de uno no me acuerdo me da mucha rabia supongo que era de jugar es pelu que era uno de tus juegos favoritos la segunda eso sí me acuerdo es que se me ha quedado sin batería los auriculares y he jugado he jugado con los blancos del iphone como tú y luego el tuyo aunque de los dos es que he entrado al menú de la switch y enseñado la home y tenía espelunquido y luego bayoneta 1 y bayoneta 2 que me lo descargué ayer porque hay que volver a medias súper tan mal vistos yo he dicho auriculares de la renfe dicho me he referido así a los auriculares de apple bueno pero lo del fantasma es verdad es que no me acuerdo pero he dejado en verdad es que no me acuerdo ahora como era pero muy gracioso he empezado con una imagen que salía al fantasma y como que me había matado y abajo siempre una descripción y ponía mi cuerpo ya no está no sé qué era un poco era un poco eso no me acuerdo ahora era muy gracioso en la verdad muy más etéreo pero gracias a 22 meses bueno gracias por darnos tanto saludos desde colombia night gracias más gracias por esos 22 meses haciendo posible esta empresa cada día gracias gracias que me quedan muchas cosas yo te he apuntado un montón de topics te he apuntado temas esto no lo entiendo y palabras claves mira puedes mirar fíjate lo que te voy a decir tú te acuerdas que yo ayer dije primera red flag para mí cuando veo un tráiler de un juego para saber si el juego bueno o malo que lo primero que venga a mi mente es como este tú te lo pones lo primero que hay en mente balan no 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 digo es como el persona es un juego anime con de rol por combates por turno vale que es el persona va a ser malo muy probablemente me lo puedo fumar pero no es muy probablemente no yo lo veo más gravity rush mira que te digo gráficamente rpg por entiendo lo que dice por la estética el motor gráfico lo gráfico pero tiene ese rollo de un poquito visual novel personaje y así y luego combate por turno pero también lo hemos puesto un poco por el nombre porque llamarse para poner tu jugar a esto y decir que hago me mato claro quiero y no puedo no esto es kickstarter lo que no sale en el q1 de 2023 entonces lo que decía va a ser malo muy probablemente puede que me lo fume muy probablemente tiene cosillas tiene cosillas hay cosillas de la buena gente de arroz con wits arroz wits arroz con wits arroz cardosito nada esto que lo habíamos visto y lo hemos dicho porque se podía compartir con esta cosa que se encuentra en gematsu pero en otra webs a lo mejor que machu es probablemente la mejor web del mundo no falla san romano para lo que va a tiro de hecho para pantalla para que tú sepa esto lo he visto hoy que ponían en el tweet la vez pillado ponían el tweet we did it we did it como sea el objetivo cuando anunciaron el juego hicieron lo de la camiseta del we do it eso ya es historia de los videojuegos claro y efectivamente capcom ha anunciado hoy que resident evil 2 remake lleva 10 millones de copias vendidas como en la reunión de accionistas la buena puntuación joder está muy bien enhorabuena enhorabuena al ser un pepinazo hay que ver qué es con lo que publica lo de los números están todo el día con los números bueno es que no claro sí sí son buenos son los mejores de su historia cada año desde hace no sé cuántos años lo llevamos bien este juego pueden vender más pero no menos el remake del 4 va a vender más o menos yo creo que menos yo creo que el 2 es más mítico que el 4 el 4 se ha hecho muchas veces ya también yo creo que el 2 es más mítico y tiene el punto de la nostalgia todavía con mucho 4 tienen mucho caché además el 4 no es ahora me voy a pegar un patinazo de momento sí pero yo creo que van a anunciar van a hacer la delvila lo van a hacer una mierda así a ver también te digo puede llegar a vender más que el 2 sí pero tienen que pasar unos cuantos años ya que el 2 llevar a 10 millones pero el 2 es más de boomer yo creo que la gente está ahora más por el 4 pero ahí voy pero es que creo que en este caso en los boomer aquí han ayudado a llegar a los 10 millones más que no pero los muertos un poco lo vamos a decir que no al 4 puede ser pues el 4 cuidado es muy mítico puede ser pues se puede ser totalmente vaya ya veremos a ver cómo sale también esto es como todo es que este salió bien mira mira el 3 el tren ha vendido 10 millones a mí el trailer del 4 por eso son unos cobardes por no hacer el coach verónica eso lo dice el croquis tiene toda la razón pero pueden hacerlo no porque vendría antes del 4 cobardes pero porque no tiene ningún sentido quiero decir pero si pueden entonces a por poder sí pero no o sea se han saltado del 3 al 4 se han saltado el cobro de verónica y va a vender 3 por lo mismo por eso se han saltado a mí me quiere decir si los remakes que esto le siguen funcionando yo creo que nos conviene que no lo hagan no revisitar con verónica yo también es muy de su época que se puede se puede revisar al remaquear pero es que siempre que decir lo del verónica yo me quedo un poco como bueno bueno chavales si no lo sacan tampoco bueno 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 ya sé por dónde vas javier eh no yo yo abro temas ha comprado nintendo bueno están ahí dynamo pictures hasta octubre no sé no lo tienen acordado van a firmar más tarde bueno pero no les van a decir que no hay el tema yo que esto no 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 voy a poner lo que han hecho los últimos trabajos esto me lo he mirado esta mañana se hicieron el motion capture o trabajaron en el motion capture de the stranding pero esto tú que a lo mejor ha investigado más esta gente ha hecho películas y también ha participado en cosas entonces lo compran para juegos o para películas producciones audiovisuales que se van a pasar a llamar nintendo pero que lo mismo lo mismo te hace un teaser que colabora con un anuncio que hace una atracción del parque temático quiero decir no molesta tener a gente gente que hace cg y chachi para lo que haga falta la de ghibli tío que mal nintendo animation se va a llamar tú viste la de ghibli la de computer graphics no pero la que salía por ahí si por eso por eso hay un montón han trabajado en un montón de juegos de netflix no no está en netflix la de ghibli bueno no sé se estrenó en cines en japón y yo le perdí la pista porque es muy mala pinta y en alguna plataforma que yo tengo normal está para ver la prensa hace muchas cosas de viar que yo supongo que algunas serán como de atracciones y cosas así de bueno es como barcos temáticos o de alguien en motion capture de la réplica también está por ahí bueno esta gente controlada claro y nintendo le va a dar buen uso dicen que sí que está en netflix los de factor también es horrible tenemos más pinta de un factor 5 no comenzó a los que compraron hace dos días que llevan trabajando en house pero a ver esta gente bueno ha trabajado muchas cosas toca muchos palos yo quieres seguir en japón si la más o menos bien visteis lo de bueno no lo de unity que compró una que estas cosas dan mucho palo porque es una empresa como de de publicidad como para meter anuncios en juegos de móviles y en metaversos y pero qué yo pensé se comenta mucho pero nos da igual porque no nos vamos a enterar de que en qué se traduce esta compra no lo que ha pagado cuatro mil millones de dólares por esta mierda cuatro mil cuatrocientos algo así no dinero pero que meta fuera eso le costó 1,6 billones estos 44 no sé cuánta gente hay en verdad que locuras está igual en el cine no hay tanto dinero yo que sé que están en unity 4.000 millones de pavos esto se contó el ganarán con eso 4.000 millones pues qué coño van a ganar no van a tirar a la basura asunto que no está el no está el sitio lo va a pagar 4.000 millones pues se ve que sí es justo si yo creo que se están pillando los dedos pero vaya no he visto cómo tienen al final se ve que sí pero a mí me perdo una barbaridad de pasta bueno da igual ya lo miraremos o no se dice que es más malware que anuncios es que además se ha recibido relativamente mal ya sabes pero pero qué vas a pinchar javier lo de la mega drive mini 2 entiendo que la confirmación de su llegada al mercado estadounidense nos hace pensar que aquí también cuando era el 27 de octubre aún queda un streaming o sea se ha anunciado la mitad de los juegos que llevan el mes que viene o este mes ya o sea ahora no recuerdo cuando fue el primer streaming no fue hace mucho básicamente que habrá otro streaming en el que se enseñarán el resto de juegos pero que en la caja del producto no es el trailer acaba enseñando la caja yo vi una foto de la caja acompañando el anuncio oficial no pero que estaba en francés y en español y yo creo que si salió la primera porque no van a traer esta cuestión de tiempo no cambian los juegos no hay preguntas seguramente algunos y también hay alguno nuevo no hay uno como no hacen lo del starfox 2 de refrescar algo que tenían a medias pero que que tiene juegos de mega cd también es que pasa una lista curiosa es un cacharro medio raro un poco forzado si me preguntáis a mí pero ahora mismo tiene la otra porque el mando de tres no me gusta es bonito el objeto bonito no se sabe si ya se sabe si jugando de los juegos que vienen ganas dinero yo es que ahora si no ganas dinero jugando porque ten cuidado que se empiece si se acaba en el axis infinity ese de los nft un programa de fidelidad a severo de cara a los superjuegos yo creo que los que seguís comprando seca ya soy me habéis fidelizado bien ya 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 está el trabajo hecho creo sí que es verdad se acaba en poder apuesta apuesta vamos a ver lo de lo que tengo una cena me hace se viene en cositas me hace la rp que le pasa esta cena porque es tan importante javier no pero no quiero llegar tarde porque el programa es de 7 a 8 bueno pero que se ha anulado un programa mañana en previsión de la que vas a pillar al lado la anulada pero que no espero que no te lo está diciendo por qué no lo que te está preguntando de qué plan tiene tú esta noche pica donde va la polo tengo tiene cena con cóndor pero dónde va a una cena con amigos a celebrar cosas a celebrar qué cosas cosas en contra esto no se puede decir nada se va a bufar escucha me pincha no se va a buscar es otra cosa a lo mejor no hemos visto luego igual si da tiempo enseñamos la edición tocha del espero se ha confirmado que no es real es real pero será una cosa de meganicho hay una edición como así un poquito más especial de la cuenta que es un transporte indexo de gato con cúpula pero será eso habrán 10 total cada jueves nos metemos en el calendario de la casa otra life porque hay que reservar sus muñecos y hay que reservar su juego y su edición especial en todos los juegos de los que hemos hablado el hombre y luego se caducan entonces que hay en el calendario bueno antes del calendario para que no se nos olvide este que no está todavía por el lanzamiento cuando es 20 de septiembre de septiembre pero oye si os interesa que es bonito la caja esto no me acaba de gustar pero no molesta no sé si se puede quitar creo que voy a escribir la otra de a playstation le voy a decir que si me pueden enviar una copia física esto lo distribuye meridia más aquí sí de hecho más dicho también que le hable a ellos de hecho de la meridia en pie de la que tendrán bueno no pero tendrá el físico pero mismo también tienen algún código 35 cuquitas buenas son yo lo tengo reservado bueno yo lo reservé aquí en directo creo el resident evil 4 remake y todo lo de la semana pasada os acordáis que os dije que lo del psychonauts es una captura de pantalla si me parece gravísimo lo teníamos ahí confirmo es una captura de pantalla yo he reservado la reserva me parece que se puede poner por lo del psychonauts un segundo javier perdona aquí en el destacado que se vea grandecito el penúltimo como perdón ya han puesto aquí una captura del rasputin vaya se la han bajado de games press como has dicho la foto a cuatro pero seguro que es es una captura un escritor pero quiere decir no soy yo pero no puede ser un screenshot y dibujar no es estilizado es el screenshot tal cual se sale por el canto esto está cualquier galería de imágenes del psychonauts lo publicaron antes de que saliera una puta screenshot que la han puesto el logo encima a la vez a imprimir a ver si está que no si esto no cambia pero cuando es la casa estrella y no da igual la reserva bueno claro que al juego lo merece yo solo pido que cambien la cara que no se puede poner una que la cambie otro otro que llega físico es bueno también este leonardi que pone leonard menchari claro menchari pero que tienen mucho espacio arriba para extraer el logo no es muy crítico no hay pero está bien porque está en el teléfono bueno antes del calendario no nos olvidemos por supuesto cuántas se han reservado ya aquí no las flores por ahora sólo está la edición normal es bonita portada no le he dado a reserva todavía espero que no haya problema y la limitada pues ya llegará próximamente todavía no se puede reservar pero ánimo gente yo he visto gente nerviosilla hoy con este tema es que en game me han puesto lo de unidades muy limitadas ya pero que yo pensaba que igual bayoneta no no había visto que hace un trigo las coletas es verdad claro no has visto que hace un trigo las coletas por la otra vez ha dicho un friend en el que esto es buscado claramente hay muchas más opciones para las coletas hoy qué día es que sí que sí buena el día 14 sí 14 déjame tú haces repesca esto rápidamente el rabbit el primero con los dlc por 30 cucas está bien si os interesa el segundo poneros al día está bien este juego me cago en la leche donkey kong te gustó complicadito de un dlc desde los que apretaban el de la ronda no lo pongo que ya en seis semanas el link el link el link este también esto lo jugaremos por el mismo día ser el del gato y el del zorro fíjate con un origami para hacerlo y no está muy bonito este juego me gusta me gusta y aquí hay mucho contenido nacional no esto y yo sé que está metido el fucuy de la patria casi no está hecho aquí en barcelona hombre por eso casi arte supongo que más tenemos donde estaba un fero mori con la intensidad live a live que como estáis con este yo tengo la demo bajada pero no aprobó todavía quiero darle quiero darle puede jugar pero y el dark en daño aunque éste hay mucha gente muy loca con este juego pero el 1 hay mucha peña que se revienta la cabeza de esto muchísimo pero tú sabes te tocó un root light por turnos tal supervivencia se aparece una tontería pero tiene muchísima chicha una cosa muy 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 densa y hay mucha gente que lo vive fuerte al estilo franqui gracias porque tenía permadez o algo así no cuando se te morían los personajes para siempre fatigas total que se entra el pánico y se te va y se mueren todos de forma loquísima que sí que sí que se re ahí te quedas ahí te quedas que sí que sí que sí estoy un poco triste porque no hay no hay muñeco esta semana hombre abajo había un ya es una de un suyo mira mira el nendro y duzu un viral de ese de cloud strike pero ese se mueve eso no salió en la presentación del reviv no porque esté articulable el del revivio voy a poner aunque lo puesto ya seis veces el sony con los ojos cerrados que me hace muchísima gracia que parpadee dentro del ojo esto me gusta mucho no hay 10 de 10 estamos bien se le ve muy 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 gracias de nuevo siempre recordar a la casa extra light que nos permite sortear una consola cada mes y además que se cumple que se porta muy bien con la gente efectivamente el último para no parar si no sé cómo se llama no sé cómo se llama moqui poqui reshine moqui poqui charlie rechac moqui poqui charlie rechac jueves que han hecho ahora un remake me duele la boca es como medio de disparos de templos japoneses y tal ese que salió el original en super nintendo por lo menos no poky and rocky ese 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 tengo yo ganas de probarlo no lo conozco vaya sólo he escuchado cosas buenas pero no no tengo yo experiencia previa uf habito lo de final fantasy que que decían no lo hemos hecho mundo abierto porque me harían falta 15 años me ha gustado pues a tu lado tiene que estar no muro haciéndolo con el 7 bueno pero ha visto que he dicho que si no yo quiero sacar los juegos ya y no quiero sacarlo en parte ya ha dicho eso también como yo yo eso de part 1 part 2 eso me parece una parte no ha dicho eso es la dicho la dicho la dicho ha dicho la dicho la dicho la dicho pero bueno como se quiere quiere destronar a nomura y o shipi no 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 lo mismo se van mal que nomura tiene que ser para chalecuma aparte bueno lo mismo no hombre tú crees que nomura será buena gente o para chalecuma aparte bueno de siempre para hablar un rato bien si te toca hacer un juego con el que te digo digo de trabajar digo la persona yo creo que tiene ese majo número al final no se puede hablar del pato no del pato donald sin un corazón puro yo creo que kingdom hearts tiene buenas intenciones luego se lía o se lía no tiene buenas intenciones hay un corazón puro simple and clean nomura te quiero si hay dos barcos yo voy siempre yo estoy a favor de nomura yo también a mí me da igual las cosas con el kingdom heart y su fumada eso entre entre lo que siempre digo entre quedarte como corto pasarte pasarse en la vida mejor es mejor pasarse y quedarte con mucha cremallera y le debemos final fantasy 7 tal y como es al nomura el original quiero decir a los personajes gracias como caño entonces siempre con el nombre siempre los nomura creo que lo hemos dicho todo menos lo del multiverso que tiene una veta abierta el 26 de julio verdad es verdad veta abierta creo que no da igual control de todo yo lo probé y tampoco te creas tú que voy a ir de cabeza la vez abierta no está muy mal de hecho no está nada mal pero ya si te interesa ya sabes tú que te interesa no te lo tengo que decir yo como y lo de repesca bueno tú sabrás yo te he dejado la pestaña de la jay raymond abierta por si querías hacerla y hoy iba a hacer la repesca en la pizarra no no esto tú dijiste el próximo día te levanta y hablamos un rato así pero es verdad que habíamos dicho lo de jay raymond busca un par de cosas sobre lo primero que quería comentar que no sé si llegamos a pincharlo el otro día es lo del artículo este de games industry no 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 que dejamos te lo guardamos para hoy bueno se confirmó no hace poco se cerró el trato playstation ya había anunciado la adquisición de haven studio y del robot es que es estudio o estudios lo he visto de las dos maneras yo creo que es estudios pero qué qué eso se cerró el trato y publicaban en games industry esta entrevista con jay raymond en la que habla mucho de la nube de cómo la tecnología o su aproximación al proyecto interesó a playstation y menciona por ahí al mismísimo marc cerny pero yo creo que todo esto está bien es interesante y por supuesto de hay que explorar nuevas formas post pandemia y aunque no hubiera habido pandemia de hacer videojuegos de actualizar un juego como servicio todo esto creo que es interesante pero creo que hay una línea roja que nunca hay que cruzar y que aquí christopher drink que es quien escribe esto que lo mencionamos el otro día hablando de letra también es súper mítico de de la gamer network y de games industry tal la entrevista te puede gustar más o menos a mí me gusta poco porque me interesa poco la nube pero hay una línea roja que yo creo que no hay que pasar que es la de que el juego no sea lo primero es decir ponme la tecnología que quieras ponmelo en la nube ponmelo en el móvil pero el centro tiene que ser el juego y si vas al último párrafo javier voy insisto es no son palabras estas ha pasado ha pasado lo de la rueda se la han enganchado pero que no insisto no es una cita de jay raymond es una conclusión de el amigo christopher que me cae muy bien que estamos aquí dice a lo mejor el propio proyecto no es lo más interesante de javen ahora mismo las oficinas no porque tienen buenas vistas se come muy bien es games industria es un portal para profesionales y por supuesto hay interés en saber cómo trabajan otros hecha el currículum pero yo creo que incluso ahí el juego tiene estar en el centro del discurso y van ya unas cuantas entrevistas en javen sin hablar del juego está muy verde que ya tendrá tiempo pero con decirnos una vez que estáis trabajando en remoto y que la nube mola y tal y cual yo creo que con una basta esto va no tenemos oficina pero sí y esa es la segunda parte en esta entrevista que la parte que a mí me ya juega con la tipo lo hacen bastante guay muy buena web hombre a lo mejor han estado haciendo esto es que no se puede estar a todos si tiras para abajo 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 del todo clic en hold hostia nuestra pasión hostia trabaja pues mira que cuando tu pasión esto se está cargando mal o es así oscurito estudios con ese pero si estudios porque lo ponen la url vaya ahí está la dirección haven interactive estudios que me quiere decir que la ha buscado hombre claro vale esto es un uno de los rascacielos más grandes de montreal con el muñequito que tiene un centro comercial pero no penséis que es como epic place bill marie con el muñequito ayer del estributo lo tiro es un rascacielos muy grandes que hace como se divide en varias partes porque hay una normativa montreal que no le permitía hacerlo más alto entonces son como varios bloques cuál es el blanco en la esquina creo que es el esquinero ese creo que es ese esquinero y por algún motivo no quiere que me roba es un robot de la primera bajo mi trabajo yo creo que es ese por ahí que no está en el ramán de raymond puede ser pero que el coche de las fotos de google maps supongo que no podía entrar en la placita y el anillo este loquísimo que está pegado a los edificios tiene que tiene que molar bastante montreal yo quiero ir un día que hay un centro comercial por ahí pero luego yo me iría a vivir a canadá sin duda pero qué me gusta esto en la parte de visitar estudio ya lo sabéis y sabiendo que habíamos dicho lo de javen pues quería ese es el edificio pero sí pues no a nosotros ahora javier que vamos a buscar una cosa más busca está buscando la dirección porque dice que apartamento que suite lo llaman de este rascacielos enorme ocupan entonces es las 12 no sé cuántos pero que 12 102 si buscas sit lee arquitecto que sí bueno te lo estoy diciendo sit s y d y ahí está arquitecto el objetivo es entrar en las oficinas de javen aunque sea remoto y tal igual sabemos que están ahí si tiras abajo del todo creo que tienen lo típico de ciudades pues ahí está la primera abajo a la izquierda javier montreal se ve esto no vale mtl perdón está en toronto en parís y en muchos lados la gente tiene pinta de que pilota tienen como un como una agencia creativa también tiene que ser bastante tocha esta empresa y aquí tenemos la oficina ya hemos llegado el momento pasen pasen tiene mucha madera me gusta tienen todo 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 de madera bebe a papá papá esto ha ven estudios bueno esto es sit lee arquitectura les han dejado un espacio a javen pues yo trabajaba una oficina así la chula está que porque era como bien mira mira ahí no veo yo ordenadores por aquí se pasa al cerni esto en skate park para tumbarse y el juego decía jay raymond que es profesional cortado de estar aquí pero a mí me viene esta jay raymond claramente a mí me viene esta mira la flecha claramente no pero que a mí me viene germen hulst y me dice hemos encontrado un espacio aquí aquí al lado y yo le digo y aquí me voy carmen yo me quedo yo me quedo con los arquitectos yo me quedo aquí con los arquitectos aquí van a pelar la paga totalmente totalmente teletrabajo hombre teletrabajo bueno yo yo quiero verdad que en estos tiempos de teletrabajo y fuera coñas sea los oa muchos desarrolladores les interesa la flexibilidad que ofrece el teletrabajo pero yo voy a entrar a todas las oficinas que tienen que cambiar el nombre de la sección como dice sitovsky por pasa pasa es que si si hay una buena excusa para hacer eso yo voy a hacer eso me gusta pasa voy a voy a colarme porque he tenido muy buenas experiencias entonces la tecnología y la nube nos lo permite el trabajo no vamos a vamos a colarnos en algunos sitios y el otro día ya gestionamos king y ubisoft claro pues poco a poco poco a poco acordado del hashtag cóndor no te vayas acordado del hashtag cóndor no te vayas y si lo veis por ahí decírselo todo pero deja verlo veis bien como diría hasta que no vea lo que es que no me gusta hablar mal de nadie en realidad si no pero es que la jayla pobre cuánto lleva de salto en saldo no ha sido culpa suya ya pero no hemos visto en 12 años ya ya pero a ver que le ha tocado estar en el electrónica que mira como está electrónica y este día pero me parece muy atrevido no la han secuestrado que va a ella es verdad que es verdad eso es y que era vicepresidenta en estadio quiero decir que que pilotaba ahí pero juega cuidado es en café no pero que jay damon lleva llevándose lo calentito y sin doblar los riñones pero qué dice eso no es esto no está muy mal esto está muy motivo haría mil cosas vaya y en este día también lo que pasa que no salieron porque no le dejó phil harrison o quien coño fuera pero ha tenido mala suerte pero yo creo que es mala suerte ahora mismo el balan ha sido mala suerte todo el mundo ha sido mala suerte en el electrónica y todo el mundo tiene mala suerte todos tienen mala suerte todos tienen mala suerte pero por eso con yuji se cebó la mala suerte pero bueno fue el oshima ya lo comentamos aquí también pero qué que es verdad que precisamente por eso yo intentaría hablar del juego a la que pudiera power by heaven technology eso es lo que vamos a ver en los créditos del próximo juego del dicon va a decir la horda de zombies se ha generado desde la nube ha calculado pero otro juego de zombies dijeron otro otro entorno otro mundo abierto que aprovechan los sistemas el próximo sistema de multitudes de zombies que se van a pelotonar y van a hacer estructura como castellas va a estar power through the cloud by the heaven technology esto va a ser todo jay raymond luego dirá que deja el estudio y que va a abrir otro para hacer blogging su oficina mejor que la nuestra y nft su para una mejor que la para ubisoft esa oficina es alquilada y es colega de estén es alquilada yo he trabajado en una oficina como esa aquí en barcelona todo esto lo hemos montado nosotros ella ya se haya montado esa oficina es light en cualquier os recomiendo mira deberes del fin de semana escuchar la canción los arquitectos de los ganglios y pensar de la oficina si eso me gusta pero escúchame habla de que como bueno estamos tirando el programa que más prisa tenía javier yo me iría amigos malos malos amigos malos conoce a los arquitectos de sidley y al arquitecto de playstation 4 playstation 5 conoce a los arquitectos conoce conoce a los arquitectos y al el arquitecto el arquitecto el arquitecto gente nos vamos eh hasta mañana mañana no hay otro el de la moto mañana hay programa hombre pero a ver pero que yo lo hago pañal de la moto tranquilito me ponga mi mierda y ya está no hago obviar si no tienes voz no no he hablado yo ahora adiós gente de la moto